Hola Ok, aquí estamos con Big José Rodríguez, se acaba de anunciar una novedad, una noticia espectacular aquí en el Clásico Paisa que, cuéntenos Que gracias a todo el trabajo y toda la gestión que se ha venido realizando en el posicionamiento del culturismo en Colombia y en Latinoamérica Podemos anunciar que uno de los eventos más importantes, más grandes a nivel mundial va a estar en nuestro país Se trata del Mister Olimpia Amateur, un evento con todas las características de los mejores eventos Y estamos muy complacidos de hacer la invitación a absolutamente todos los países que puedan asistir a este gran evento Estamos muy satisfechos por la labor también de MD Latino en su promoción y difusión de este deporte, muchas gracias Kid Y están todos, todos, absolutamente todos cortialmente invitados a este Mister Olimpia Amateur en Colombia Gracias por la confianza depositada, gracias por ese espacio para poder mostrar en realidad hacia dónde va el fisicoculturismo colombiano Y qué raíces o qué bases podemos tener para mostrarnos al mundo, muchas gracias Si escucharon correcto, sí, el Mister Olimpia Amateur se va a acabar en Colombia, ¿en qué ciudad? Estamos definiendo, no se ha definido la ciudad, muy seguramente va a ser también en Medellín En Medellín, a lo mejor, en capital de fitness de Colombia Pero estamos en ese proceso de consolidación, por ahora estamos trabajando ya en toda la parte de promoción y de consolidación de los patrocinadores ¿Quién fecha? Noviembre ¿Del año siguiente? De este año Ah, de este año, ok, muy bien, ya escucharon, entonces ya pueden preparar por un evento que cae relativamente después de la temporada alta, sí, para muchos países hispanos ¿Este evento es un abierto para todo el mundo? Sí, es un abierto, es el Mister Olimpia Amateur Ok, entonces un europeo, un norteamericano puede venir Esas características técnicas van a ser publicadas por la Confederación Sudamericana que son los que lideran en este momento eso Asumo que es Sudamérica y países centroamericanos y demás Sí, porque nosotros de la comunidad hispana, muchos que son sudamericanos, que están en Miami, queremos participar con los eventos de Sudamérica Esperamos que sea un abierto Esperamos que sea un lugar para dar espacio a absolutamente todas las personas que quieran competir y conocer lo bonito y lo bello de Colombia Y seguramente para algunos caballos que también tú estás preparando Sí, hay algunas personas que ya empezaron a decirme yo quiero que usted me ayude y vamos a sacarlo mejor Sí, más oportunidades para los atletas y también las comunidades, ¿no? La comunidad deportiva de cada cultura hispánica ya se animan poco Con un atleta propio suyo se presenta el atarimiento nacional con prensa de todo tipo me imagino Sí, de eso se trata, vamos a hacer un despliegue de medios y un despliegue organizacional para que sea todo un éxito Tenemos una base, el Clásico Paisa de este año, como ustedes pueden darse cuenta Una afluencia de atletas y de personas muy importante con unas características organizacionales diferentes En el marco de la feria más grande de América Latina, es pop fitness Todo esto es algo de lo que podemos hacer si nos organizamos Este es el segundo, bueno, será el segundo Mr. Lepia Meteor Hace dos años había uno en Acapulco que yo me acuerdo que fue un exitazo Es espectacular, yo me imagino en Medellín aún mejor, ¿sí? Después del Expo Fitness Entonces, ¿dónde los lectores de medios latinos que están muy atentos pueden conseguir más información sobre esta novedad? En la página web de la Confederación Sudamericana ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la página? No, la verdad no tengo el dato Pero en la página de la Confederación Sudamericana El grupo en Facebook IFBB Colombia Que está al tanto y manifestando todo acerca de lo que está pasando en Colombia en el culturismo IFBB Y básicamente también en las redes de Vic José, en las redes de J-Supplement Estaremos dando cuenta En el ambiente latino, seguramente vamos a estar publicando la ficha y la convocatoria Y apoyando el culturismo latino como siempre Muchas gracias, Keith, muchas gracias y muy seguramente nos vemos en noviembre aquí otra vez ¡Qué rico! Bueno, hasta la próxima y... Nunca te des por vencido ¡Chao! ¡Chao! Nitro Pro Premium Protein Myofiber Digestive Formula Sledgehammer Pre-Workout Supergate Increase Performance CLA Weight Management Category 5 Creative Powder Your Performance Our Passion